Tinte de cabello negro azulado. Uno de los colores que vienen totalmente en tendencia para esta temporada es el cabello negro azulado. Este color va muy bien con todo tipo de piel. A continuación te decimos cómo hacerlo de manera profesional. Aplica crema protectora en el contorno de tu rostro. Recuerda que estás aplicando un tono oscuro, así que debes proteger muy bien tu piel. Divide tu cabello en secciones. Utiliza una capa y guantes para protegerte. En un recipiente no metálico, vacía un tubo de tinte VES Tono Azul Cobalto 1.99. Agrega 2 centímetros de acento azul para añadirle un toque de azul. Con la ayuda de un vaso medidor, agrega 100 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Mezcla muy bien hasta crear una pasta homogénea. Con la ayuda de una brocha, aplica sobre todo el crecimiento. Después, aplica en medios y puntas hasta completar todo el cabello. Asegúrate que todo el cabello quede totalmente impregnado. Deja reposar por 30 minutos. Lava con agua hasta eliminar el exceso de tinte. Aplica champú y enjuaga. Posteriormente, aplica de medios a puntas una mascarilla selladora de color. Deja reposar por 5 minutos. Y enjuaga. Al terminar, para eliminar los residuos de tinte, sobre un algodón vierte removedor de manchas y limpia todo el contorno de tu piel. Una ventaja del cabello en color negro es que lo hace ver más sano e hidratado. Por eso, si no lo tienes en las mejores condiciones, una opción es teñirlo en color oscuro, para que se vea más saludable. Visita la tienda SALI más cercana y conoce la extensa variedad de tintes profesionales. ¡Ve más videos! ¡Suscríbete! Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallyméxico.com Síguenos en Facebook, Twitter, SALI México, canal de YouTube, SALI México.tv Instagram, SALI Beauty MX SALI MX ¡Fer own videónos! ¡SUScríbete! SALI Xavierysz ¡Fer own videónomos en Facebook, ссыл Selbstbit ¡Suscríbete! ¡Fer own videónomos en Twitter, SALIやratos en Twitter, SALI! SALI cared ¡Fer own videónomos en Twitter, SALI más dinamelo! ¡Fer own video! Gracias.